En nuestro reino solo existe la noche oscura y nunca brilla el sol. Porque tan pronto despunta el alba, nuestro reino desaparece. Es un reino ilegal, no tenemos gobierno ni constitución, nadie nos reconoce ni nos respeta. Lo único que tenemos es una ciudadanía compuesta por la más diversa canalla. Así empieza Nietzsche, una novela publicada en 1983 y que suele presentarse como la primera novela sinófona de temática homosexual. Aunque hoy en día sabemos que hay ejemplos previos e incluso el propio autor, Pai Sien-yong, ha cambiado la interpretación que da a su obra a lo largo de la vida. Con la edad ha empezado a haber conflicto padre-hijo donde antes veía conflicto por motivo de identidad sexual. Pero bueno, en cualquier caso este texto es un muy buen ejemplo para plantearnos la duda paradigmática que yo creo que de un modo u otro toca a toda la literatura queer sinófona que pretende ser traducida y que es la cuestión de cómo encaja la obra en el régimen de visibilidad occidental que hemos construido al fin y al cabo sobre un paradigma identitario. En Nietzsche no sabemos cuál es la preocupación en torno a la visibilidad que tenía el autor cuando escribió la obra. Los personajes no se presentan a sí mismos utilizando un vocabulario identitario que reconozcamos como lectores españoles. En España al fin y al cabo estamos acostumbrados a un paradigma que juega entre el mostrar y el esconder, entre el decir y el ocultar. De hecho, cualquier gay de mi generación tiene grabada a fuego esta disyuntiva, en palabras del cantante de Obeka, que tiene una canción que dice Yo no me escondo del miedo a perder, lamiendo mi herida, soñando otra vida, queriendo otro adiós. Yo no me escondo porque lo haces tú. Pues ya te lo está diciendo Obeka que tienes dos opciones, si no eres heterosexual y ser gay o ser gay y esconderlo. Queda claro entonces que en nuestra cultura estas son las opciones, mostrar o ocultar dentro o fuera del armario. ¿Qué hacemos entonces con obras que por su origen geográfico o histórico tienen personajes que no se nombran como gays? O como en el caso de Nietzsche, obras en las que el propio autor a lo largo de los años va cambiando la opinión que tiene sobre la relevancia del deseo sexual de sus personajes en la novela. Y aquí es donde entra en juego algo que yo considero clave en la traducción de literatura queer, y es que la literatura queer no exige fidelidad de significado, sino que exige fidelidad de sentido. Si tú quieres que una botella de Coca-Cola chisporrotee cada vez que la abres, ¿qué haces? La agitas un poco antes de girar el tapón, ¿no? Pues traducir literatura queer es sacudir el texto lo suficiente como para que el siguiente que lo abra no se encuentre con un caldo sin efervescencia ninguna. Porque sí, ese caldo sigue siendo Coca-Cola, pero la Coca-Cola puede ser un refresco o puede ser una medicina. Y tú no quieres echarle medicina al ron. Y esto yo creo que es lo único que pide la literatura queer cuando te planteas su traducción, que te asegures de que chisporrotea en todos los idiomas, de que no pierde la garra, el compromiso o el sentido político. Este acercamiento a la traducción, además, es muy interesante para quien traduce porque convierte la traducción en una relación, en una relación sexual, si queremos, entre el texto, la persona que le pega el meneo para que, al recolocarse en un tiempo y un espacio que le es extranjero, siga funcionando con vigor. Y desde el punto de la teoría queer, además, esto es clave porque lo que impulsa esta relación entre el texto, la traductore y el lectora es un impulso de placer. Es el goce de moverse, el goce de cambiar, el goce de transformarse al entrar en contacto con lo desconocido, el placer de leer, escribir y reescribir. ¿Cómo podemos seguir hablando de original y copia? En un proceso en el que el texto, la autora y el traductore se abren a sus nuevas posibilidades con tantísima entrega. En Nietze, el texto de Paiseño con el que comencé el vídeo, contrasta, evidentemente, con publicaciones de autoras más recientes como Chiu-Miao-Ching, quien, sin tampoco nombrar a sus personajes como lesbianas, sí que se nombra a sí misma como mujer a la que le gustan otras mujeres e imagina un vocabulario propio que constituiría el reto de traducirla, el respetar y el saber ver este vocabulario propio. Al margen ya de estos juegos de claroscuros, tendríamos autores como Cheng Tzu-Hong, que rápidamente te muestran y se nombran como homosexuales, un autor muy reciente, y que nos ofrece un tipo de narrativa que encaja a la perfección con nuestro paradigma identitario, hasta el punto de que en su obra Tijiu-Ko-Shen-Ti, El noveno cuerpo, él se presenta a sí mismo de forma autobiográfica diciendo «Soy un desecho», «No me caso», «No tengo hijos» y «Soy gay». Evidentemente, con esta novela, los retos que va a encontrar el traductor son distintos porque, en mi opinión, el paradigma de visibilidad es más cercano al monstruo. Hasta aquí he nombrado un tipo de literatura queer-sinófona que, de un modo u otro, se apoya en la memoria, la memoria como represión, la memoria como lugar desde el que superar un conservadurismo, y tira de repetición para contar historias. Repetición entendido como mecanismo de reproducción cultural de una minoría. Repetir historias de lo mismo. Historias de amor, historias de salida del armario, que tienen su importancia política precisamente porque sostienen la reproducción de esta minoría sexoafectiva. ¿Pero qué hay de esa otra literatura queer que, en palabras de OBK, sueña con otra vida? Esa otra literatura que se inclina hacia el futuro y la imaginación. Porque está muy bien haber adaptado el sempiterno mito de Adán y Eva al mundo homosexual y tener historias de relaciones románticas, monógamas, entre personas del mismo sexo, pero cuando tú estás en un presente que te sabe a poco, que igual te ha tocado vivir atragantada de fascismo o de cualquier otroísmo, entonces no te des ningún alivio. Saber que no estás sola y que es una aventura compartida con tu alma gemela, la que tienes que encontrar, esto no te interesa a lo más mínimo. Y si lo que estás buscando es salir de aquí, mirarse más allá, el grupo de novelas que se marca en esta forma de esperanza crítica como motivación, incluiría obras como Mu, Membranas de Chitaue, o algunas de las historias cortas de Honglin. En esta es lo queer no es tanto en su contenido, sino como en la forma. En ella es lo queer es una amalgama de un espíritu punk de los 90, ciencia ficción, fantasía, pastiche cultural y estilo camp, que resulta en textos que se dedican a jugar con la mente del lector, te arrastran a través de las fronteras del género, del tiempo, del sexo, y plantean al traductor el tremendo reto de animar este espíritu y evitar fijarlo, castrar la efervescencia del texto y traicionar su sentido político. Aquí el reto sería el de no leer de más en una sola de sus posibles lecturas, sino tratar de mantenerlas abiertas, permitir que un texto como Membranas sea una novela trans, un alegato ecologista, una crítica anticapitalista, una reflexión sobre las migraciones forzadas, o todo lo anterior, según quién y cuánto lo lea. Al final aquí el reto no sería tanto el desenterrar lo queer de la literatura sinófona, sino el animar el sentido queer de estas obras, sabiendo que queer en cada momento y en cada lugar puede ser algo distinto. Gracias. 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 Gracias.